A ver, ver si hay telonero o no hay telonero. A mí me da la impresión que sí, es como que estamos... Como cuando esto empieza, uno espera el plato fuerte del concierto y te alargan los teloneros. A ver, ¿qué viene? Bastante entretenido. A mí me interesa bastante más lo que vaya a pasar en la derecha que en la concertación. Yo creo que está bastante claro, yo creo, el panorama. Más que nada, yo creo que aquí lo que estamos un poco barajando es cuando llega, no llega, si llega antes o después. Yo creo que la gran incertidumbre que puede pasar en la centro izquierda es ver qué rol va a jugar el Partido Comunista. en todo esto, si se va a subir completamente al carro o no. Preguntemos. Sí, pues aquí vamos a ver si tiene información. ¿Quién va a inscribir el programa de gobierno de Bachelet? Porque si Bachelet baja, ¿con qué concertación detrás? La concertación que conocíamos hasta hace tres años atrás, una nueva concertación, y esa concertación va a tener su alma, su corazón, ¿dónde? ¿En una concertación de esta que quiere ampliarse completamente a la izquierda o vamos a seguir con una concertación más moderada o más parecida a lo que conocimos anteriormente? Y eso va a ser detenido. Yo creo que una de las grandes elecciones de esta municipal es la importancia del plan. Claro. Lo que hicieron ustedes, lo que hicieron en la provincia, era qué estamos ofreciendo, no era solamente la carita y con eso. Y en el lado de la derecha, yo lo encuentro muy interesante, ¿por qué? Porque es por primera vez que vamos a ver realmente unas primarias como tales en la derecha, competitivas, y donde yo creo que van a quedar en juego realmente por qué se quiere jugar la derecha, porque son dos figuras muy distintas entre sí, representan, alguien puede decir las dos almas derechas, no sé si serán las dos almas, pero sí dos formas de entender la política, las dos propias de la derecha, pero muy distintas. Es decir, un animal político como Alamant, un hombre que apela a su altura estadista con un pasado político súper reconocido, en la cual se le ve claramente, ha opinado claramente varios temas a lo largo de toda su trayectoria, y Goldmore, por el contrario, es una figura que está mucho más ligado al tema de gestión, de un hombre sin partidos detrás, muy parecido a Caudillo, es decir, muy a otro tipo de derecha. Entonces me parece muy interesante la pelea que se va a dar en la derecha en eso.